Me dice él, si tú no bajas de peso, yo no te tiento ni un solo pelo. Él me malacostumbró, doctora. Es esa persona brincándome arriba, me pone la rodilla aquí, aquí en la cara. Yo entré como visita conyugal a visitar a su hermano. ¿Y te encantó? Me fascinó el hombre. Hermano no sabe lo que hacer con la gorda. ¿Y tú sí sabes? Claro que sí. Sí, matarle lo que va a hacer. Esos cuatro mil pesos tienen un propósito. ¿Cuál? Pero si la mujer te va a dejar, ¿a ti qué te importa si se revienta como un cepelín? Lo único que quiero ahora es morirme. Y si no lo he hecho es porque tengo una hija que criar. Algo tiene, porque no es normal. Una madre no se comporta así, una madre no sale a la noche y deja a su hija toda la noche. ¿A dónde se fue? ¿A un lugar de hombres? ¿A un lugar de stripper donde los hombres se desnudan? ¿Por qué le comportas así? Yo la amo con toda mi alma. Y ella me dijo que no, que no se acordaba de nada. No lo recuerdas. Esa eres tú, no hay otra persona. Karina, esa eres tú. Karina, Gina. No, Gina. Gina, Gustavo, ¿qué te pasa? ¿Vos me querés volver loca todos los días? Un caso cerrado, oye, rapido y yo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mire donde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Tapito no terminado. El escritor francés Marcel Praus dijo, Dejemos las mujeres bonitas a los hombres sin imaginación. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ay, Dios. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, más que un problema de dinero, eso es un problema familiar. Esta chambelona, a mí nadie me la va a quitar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor Apolo. René. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor Apolo. Bueno, tú eres la demandante, estás demandando a Eduardo. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver tu caso. Bueno, doctor Apolo, yo vengo a demandar aquí a mi esposo Eduardo por cuatro mil dólares, que me pertenece también a mí, el dinero. Ajá. Y quiero el divorcio. ¿Y el divorcio? Así es, doctora. Quiero el divorcio. Oh, ¿llevan tiempo casados? Vamos para casi el año. Ah, no, han llegado al año. Llegamos casi el año. Pero entonces son recién casados. Pues sí, doctor Apolo, pero si le contara mi historia. Bueno, pues a ver, explícame por qué te quieres divorciar y qué representan estos cuatro mil dólares. Bueno, permítame contarle, doctor Apolo. Yo me voy de vacaciones con mis amigas a Cancún. Vamos a Cancún, estando en Cancún, disfrutando la playa, que mara blanca, la playa azul. Bello. Precioso mi México, ¿no? Entonces, vamos a Cozumel y nos dicen, aquí hay un tour que va a Cuba. Nosotros ya traíamos la espinita que queríamos ir a Cuba. A Cuba, al bailar, a conocer a los cubanos, guapécis, guapérrimos, aquellos cubanos. Entonces, decidimos, yo y mis amigas, que nos vamos a Cuba. Nos fuimos a Cuba. Fuimos a Cuba. Llegamos, estábamos en la playa. Obviamente fuimos a bailar. Fuimos, estuvimos mucho tiempo a la playa. Para eso tenía mis vacaciones largas. Fuimos a la playa. Y en un día, de hecho, me acuerdo que fue un sábado, que fuimos a la playa. Y me encuentro aquí al señor. Nos conocimos. Y él era el que daba los masajes en la playa. Oh, el masajita ambulante playero. Así es, doctor. Qué maravilla. Así es. Ok. Entonces, este hombre me conquista con sus masajes. Me dice, ¿te gustaría que te diera un masaje? Y le digo, ¿a poco vas a darme un masajito a este cuerpecito, no? Y entonces me dice, sí, vamos a darte un masaje. Me acuesto en aquella cama, doctor Apolo. Me da un masaje. El masaje del cielo. Me da un masaje. No creo que no. No creo que no. No creo que no. No creo que no. Seguro. No estoy hablando contigo, estoy hablando con la doctora, ¿ok? O sea, te dio un masaje como nunca nadie te había dado un masaje. El masaje del cielo, doctor Apolo. Del cielo. Me dio un masajito aquí en los cachetes, aquí, a casito, a cuya, y allá le paro de contar. Ok. Ok. Me dio un masaje. Salimos, él trabajaba después de la tarde. Salió con nosotros, con mis amigas, fuimos a la playa. Nos enamoramos, doctora, la verdad. Te enamoraste. Me enamoré yo. Él me enamoró, me conquistó, con sus masajes. Ok. Me conquistó. Entonces, después de esto, decidimos, él me propone o me da un trato de aquel romance precioso que tuvimos. O aquel flachazo. Fue un flachazo, de verdad. Ajá, sí. Casarnos en La Habana, pero con un trato. A ver. Este trato era de que yo a él lo sacara de Cuba. Ajá. Casándonos, él se hace mexicano. Claro. Él, pasando a México, yo soy de la frontera, yo soy de Tijuana. De Tijuana. Él, pasando a Estados Unidos, automáticamente a mí me hace estadounidense. ¿Verdad? Qué buen trato. Sí, fue buen trato. Pues sí, sí fue buen trato. Claro. Pero permíteme contarle, seguir contándole el trato. Este, nos venimos, ¿verdad? Nos casamos, nos venimos a Tijuana, y ya nos venimos, cruzamos a San Diego. Hicimos todo el papeleo. Estamos en San Diego. Llegando a San Diego, doctor Apolo, me dice que soy una gorda. Te digo, ¿no? Es que subió mucho de peso, ¿no te ves? Pero así te gusté yo a ti. No, pero no estabas tan gorda. Conquistaste. Sí, bien, cierto, pero no estabas tan gorda. Mírate cómo estás. Bueno, doctor. Bueno, espérate un momento. Cruzas a San Diego y al hombre, de pronto te ve gorda. Como, por obra de amaje del señor, él me empieza a decir que yo estoy gorda, y me propone el segundo trato del matrimonio. A ver, ¿cuál fue? El segundo trato del matrimonio me dice él, si tú no bajas de peso, yo no te tiento ni un solo pelo. ¿Sabe a qué me refiero? O sea, nada de cuchi plancha. No, no, nadita. ¿Verdad? Ni de masajito, ni de nadita. Nada de masajito, por aquí, por allá. Y por nada. Nada de cuchi planchao. Ni nada de cuchi planchao. Pero, doctora, imagínese. Él me malacostumbró, doctora. Esa persona brincándome arriba, me pone la rodilla aquí, aquello en la cara. Doctora. Me va a oficiar. Él me malacostumbró así. Así me conquistó. Así me conoció. ¿Verdad? Claro. Entonces, pues, este, el trato era de que... O yo bajaba de peso o él no me tocaba. Ok. Él no me tocó. Ni una mano me puse encima. Ni un beso. Bueno, espérate. ¿Y los cuatro mil dólares? Entonces, nosotros, con el trabajo, fuimos ahorrando este dinerito. Ok. Ahora, este, después de estar en San Diego, resulta que él tenía un medio hermano. Él tenía un medio hermano que cuando él estaba en Cuba, el medio hermano le mandaba dinero y le ayudaba allá en Cuba. Ok. Un día, me dice, vamos, este, se entera que el medio hermano cae al bote, como decimos nosotros los mexicanos. Que el hermano... A la cárcel. Ah, el hermano cayó a... Al bote. Al bote que es en la cárcel. A la cárcel. Ok. Aguántate ahí. Sí. Voy a hacer un corto receso, cortísimo. Y regresamos con esta increíble historia. No se vaya. Al hermano, al medio hermano, Miguelito, lo meten a prisión por una pelea callejera. Yo entré como visita conyugal a visitar a su hermano. Hicimos lo que no me hizo este en los meses que no me tocaba. ¿Y te encantó? Me fascinó el hombre. Esos cuatro mil pesos tienen un propósito. ¿Cuál? Pero si la mujer te va a dejar. ¿A ti qué te importa si se revienta como un cepelín? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?